¡Suscríbete al canal! 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 licenciado entre paréntesis porque al subir un uniforme no es que lo licenciamos pero si queda muy muy parecido a la realidad así que la verdad que los que tenemos Playstation tenemos esa suerte de que Sony nos permita subir archivos a estas consolas tanto Xbox One como Xbox 360 Microsoft siempre ha sido un poco delicado en esos temas y no permite hacerlo creo que en Xbox 360 hay formas de hacerlo no tan legalmente como se lo hace en Playstation que no tienes que hacer nada ilegal pero bueno cada cual las consolas y hasta PC pues cada cual tiene que hacer lo que hacer para poder jugarlo de la mejor manera al juego así que respetamos si tienen que hacer cosas no tan por la derecha digamos pero bueno eso es lo que se viene aparte esperamos transferencias esperamos un estadio nuevo que es el State de France que es el estadio donde se juega la final del Euro 2016 esperamos ojalá que vengan más botines no sabemos no tenemos sabemos que vienen más jugadores sabemos también que hay jugadores que se le va a alterar la valoración van a cambiar van como a actualizar las valoraciones esperamos que por ejemplo Dybala tenga una mejor valoración porque está teniendo una temporada tremenda así que la verdad que esperamos que varios jugadores yo sé que hay gente en Argentina también mis amigos hinchas de Rosario Central están esperando a que algunos jugadores se modifiquen no tengo idea cuáles serán no soy parte de ese equipo de que cambia las valoraciones pero esperemos que que si a mí me preguntaron hace mucho tiempo acerca de jugadores que deberían sumar di mi lista pero no sé si se aprobó o no se aprobó ese sistema no sé así que bueno transferencias el contenido el paquete de datos si tienes dudas acerca de estos contenidos visita la página de peznosune.com que tenemos ahí tenemos todo el contenido que viene todos los comunicados de prensa oficiales que lanza Konami así que por favor están en español visítanos y mira cualquier duda que tengas están ahí todas las 15 selecciones los nombres de las 15 selecciones que vienen en este paquete de datos licenciadas ok también gracias al amigo Glenn que está allá en Reino Unido vamos a tener y estar dando o sea poniendo a tu disposición la descarga de uniformes para Playstation 4 de todas las selecciones que necesiten para completar la Euro 2016 seguramente el amigo en Venezuela Glactatore estará haciendo un Option File con todos los uniformes para la gente de Playstation 3 ok ay que más viene vienen nuevos equipos me dijeron por ahí que vienen nuevos equipos en este paquete de datos o sea clubes ok esperemos yo me imaginaría que Patronato Atlético Tucumán van a ser parte ahora de este PES 2016 algo que me parece muy bueno porque no recuerdo anteriormente que se haya sumado equipos ascendidos digamos más en Argentina ¿no? que se han subido durante una temporada del PES creo que esta vez va a pasar ojalá porque he venido actualizando esos equipos durante cada jueves en las actualizaciones en vivo lo cual me parece raro porque esos equipos por ejemplo no están hoy por hoy en PES 2016 pero entonces me da a entender que parece que vamos a ser parte de este paquete de datos así que esperemos esperemos así que novedades es la Euro con el paquete de datos número 3 transferencias nuevos jugadores nuevos clubes nuevas selecciones licenciadas lo de las selecciones licenciadas también nos abre espacio de uniformes porque saben que los cupos son muy limitados más en Playstation 4 entonces vamos a tener o sea de estas 10 selecciones que se suman son 10 selecciones que se suman porque ya 5 ya están digamos hoy en el juego en total son 15 que son parte de las 24 del Aero 2016 pero estas 10 selecciones que se suman van a dejar 10 uniformes o sea 10 multiplícalo por 3 por lo menos son 30 espacios que nos van a dejar para borrarlos y usarlos en otro equipo o otras selecciones porque ya se licencian oficialmente así que punto bueno eso ok pulgar arriba para eso durante la semana hubo problemas bueno Konami tomó cartas en asunto acerca de un error que tenía en MyClub en divisiones simuladas lamentablemente Konami tenía un error bueno tiene un error en el juego que parece que se va a solucionar también con este paquete de datos que era que al querer simular un partido tú podías usar los dos controles los dos mandos los dos joysticks y hacer lo que quieras con el partido o sea terminalo antes a favor tuyo o si quieres jugar por completo pero siempre dejando moviendo para que tú ganes el partido mucha gente abusó de este error sumando puntos pagando contratos de su equipo sumando puntos para jugar para canjearlos digamos por para tratar de conseguir más jugadores más rápidos y Konami siguió cuenta y lo sacó a todas estas personas del ranking de divisiones simuladas como de divisiones ok para mí excelente que Konami tome cartas y ponga mano dura en estas cosas tenemos una lucha interminable y desde hace mucho tiempo contra estos laggers también Konami ha mejorado poco a poco pero le falta todavía mucho para llegar a un nivel donde pueda banear a esta clase de gente antes por ahí por el P2013 por ahí en Playstation 3 tú jugabas ganabas o sea estabas por ganar el partido se te caía la conexión y te lo daban por perdido hoy por hoy creo que ese problema ya es casi o sea si es que pasa pasa un por ciento las únicas quejas que veo son en PC que todavía hay problemas de esa calidad o sea que de esa magnitud de que estás ganando el partido se termina y te lo dan por perdido como que si tú fueras el que se el que se desconectó he visto tanto en FIFA o en PES que el problema ese de que se desconectan y te lo dan por perdido es en PC pero en las consolas por ejemplo en PES te lo anulan que es también una cagada porque pierdes tiempo me dicen también que te baja la valoración entonces es increíble que no tengamos todavía las herramientas necesarias para controlar esto pero Konami ha conseguido las herramientas que está probando y van a estar trabajando en eso para este PES 2017 porque es la verdad primordial que esta gente que es una gente la verdad de muy baja educación de poca cultura y bueno no quisiera decir nada más pero esta gente la verdad que el único propósito que ellos tienen no es de ganar porque nadie disfruta ganar haciendo trampa pero si verte enojado a vos que disfrutas del juego entonces son gente que quiere nomás el mal del prójimo en este caso de nosotros que jugamos al PES pero bueno yo le pongo fichas y le prendo una vela a que esto va a mejorar porque hemos hecho yo personalmente me han pedido no es que yo he hecho reportes me han pedido reportes acerca de los laggers en este último mes y entonces es importante y le agradezco a todos ustedes por haber estado subiendo videos en youtube de sus partidos con desconexión porque ahí se puede ir comprobando que existe bastante bastante este problema repito hay dos distintas cosas que pasan el lagger es el que hace caer la desconexión que hace desconectar que hace caer la señal para que el partido sea anulado el que te jala el cable y se termina el partido pero te lo sigue dando ganado es una persona que de verdad se desconectó o sea que apagó la consola dijo me vale madre me está goleando y no quiero jugar más ese no es lagger esa es una persona que no sabe perder bueno los dos no saben perder pero este es peor o sea este también no le importa nada desconecta y se va sobre este caso de los laggers para terminar ya este punto no me gusta hablar mucho de los laggers o sea me gusta hablarlo con Konami porque hay una cosa que hay que corregir acerca de este tema de los laggers lamentablemente es un problema social que tenemos todos y que nadie quiere perder la red que usa Konami el servidor que usa Konami es de jugador con jugador ok que significa esto si lo pueden hacer google busquenlo es player to player el servidor jugador con jugador así que dependemos de las dos conexiones ok de la calidad de las dos conexiones no porque yo tenga una conexión muy buena va a funcionar si la otra persona tiene una conexión mala se puede caer en cualquier momento ¿me entienden? y hay mucha gente lamentablemente es así que no le importa divertirse bien con jugar estos juegos sino que si puede conseguir un wifi de un vecino de la panadería de abajo como siempre digo lo usarán para jugar en línea que es la verdad que es un desastre porque ni siquiera te digo te hablo de laguiar sino que el partido en sí va mal muchas veces porque esta clase de gente no tiene una conexión muy buena así que es difícil también con este tipo de servidor que usa Konami no sé si este año puedan cambiarlo porque sería una inversión muy grande y si hay gente que no quiere ni siquiera comprar el juego o gente que apoya no comprar el juego más es difícil cuando no se no se consiguen recuperar la inversión que se hace en cada juego tratar de invertir más y te hablo de bastante dinero de millones de dinero porque Konami no tiene muchos juegos para jugarlo online por ejemplo FIFA en este caso tiene bastantes juegos para que se juegan online de diferente estilo y solo de deporte tiene bastantes imagínate ellos usan servidores propios que sería lo lo principal lo mejor lo mejor sería lo mejor hacer pero el costo de tenerlos de conseguirlos y de mantenerlos la verdad que es a veces muy alto pero bueno ahí di un poco de información acerca de cómo se maneja esto y ojalá la verdad los laggers se terminen los laggers los barra bravas toda esa gente que no deja que el fútbol que un partido de fútbol se termine normal no merece estar entre nosotros esa fue la segunda noticia porque la primera fue la euro hablamos de Mike Klopp el bug de divisiones y los laggers la PES League bueno muchos de ustedes dicen no sé qué es la PES League así que ni me interesa no hables de eso Roby no lo que pasa es que a ustedes no les interesa la PES League hasta hasta que ven gente jugando el mundial de PES cuando usted ven gente jugando el mundial de PES dicen cómo se hace para clasificar para clasificar a eso bueno tienes que ser parte de la PES League cómo te inscribes en la PES League entras a PES League punto com y te inscribes pones tu usuario de Playstation así que tus partidos de divisiones cuentan y va subiendo en el ranking ok aparte hay varias regiones que tienen su PES League como Perú le mando un saludo al amigo Antonio León que también es una de las personas que está a cargo de esto y a Renzo Cordillia también que está presente también siempre haciendo eventos de la PES League oficiales en Perú así que les mando un saludo a los dos pero estos eventos van a seguir sumándose en diferentes regiones en diferentes países son eventos presenciales los que también se te clasificarán a la final de tu país y así jugar esa final de tu país para clasificarlo al Mundial que este año va a ser en Milán que es donde se juega la final de la Champions League ok así que por favor ingresa a PES League punto com súmate a la cuenta de PES League en Twitter así estabas atento cualquier mensaje que digan por ahí hay un evento en tu casa digo no en tu casa pero en tu región cerca de casa y no te lo quieres perder así que atentos a PES League porque estamos ya en los meses finales para clasificar a la gente que va ya al Mundial de PES así que cuando veas tú este año en Milán durante la Champions League la final de la Champions en Milán será el Barcelona que llega será el Barcelona o no será el París por primera vez veremos veremos será el Real Madrid otra vez bueno vamos a ver pero te digo esa final de la Champions League cuando veas a la gente gente de PES publicando en las cuentas oficiales de Konami gente jugando gente de tu país jugando la final te vas a preguntar y te vas a arrepentir de no haber intentado por lo menos ser uno de ellos te clasifique se PES se viaje y por qué no hasta estar presente en la final en el estadio viendo la final de la Champions así que PES League.com amigos tomamos un receso acá hemos estado hablando por 20 minutos les dejo una nota de voz que grabamos la vi escrito hace mucho bueno no hace mucho hace un par de meses cuando me fui de viaje se llama Un Partido Más así que escúchenla un pedacito para descansar mientras me voy a tomar un poquito de agua así que escúchenla y regresamos ya con A Solas con PES Un Partido Más Hoy desperté temprano ante el ruido de la alarma solo por tener la oportunidad de sumar dos partidos de PES 2016 en mi Liga Máster entre el dormitorio y el baño a donde me dirigía para el primer meado del día se encuentra el cuarto con la televisión la laptop y la Playstation 4 así que hice una parada rápida para aprender la Play y ahorrar más tiempo con un ojo con más lagaña que el otro me puse a leer sus mensajes en el iPhone mientras ya aparecía Neymar en la pantalla del televisor en ese momento me puse a ver las novedades de MyClub y buscar si el desafío online era a un solo partido esos son mis desafíos favoritos luego de ver que el desafío en línea era a un solo partido ingresé a jugarlo pero me puse a pensar que perdería por lo menos cinco minutos más de mi día hasta que llegue ese rival y que además tendría mucha más posibilidad de arrancar el día con una derrota y sin haber podido jugar con mi boca querido en la master así que aplasté el círculo apenas fue posible y me salí del modo ver saltar a boca versus vele fue lindo aparte pude disfrutar de un partido lleno de buen fútbol bajo una lluvia intensa donde pude lograr uno de los mejores goles que hice en este ciclo de PES 2016 lamentablemente por el horario no lo pude gritar pero si lo festejé haciendo movimientos extraños con mi cuerpo que aún se encontraba con una camiseta manga larga y en calzoncillo luego de esto entré en razón y me percaté que la cortina del cuarto de los juegos esté bien cerrada ya saben para evitar el papelón luego de esa linda victoria mire que me quedaban unos 23 minutos más antes de tener que volver a la rutina diaria del bañarme lavarme los dientes darle comida a los gatos vestirme saludar y despedirme de mi mujer mientras me voy poniendo el gorro que cubre mis orejas de camino al carro que se encuentra parqueado sobre lo que en enero es una pista de hielo vamos metemos un partido más ¿por qué no? regreso hasta el domingo a casa y me arrepentiré durante cuatro días de vacaciones no haber podido jugar un partido más y fue así que arrancamos con el Pichi Herbes siendo elogiado por Klos y Niembro por el gran inicio de temporada mientras los 22 se colocaban en la cancha para dar el inicio al partido es Sarmiento el rival y vamos de local con cuidado con los equipos chicos y al mismo tiempo pensé que lo podría golear es más en el primer cuarto de hora ya Chávez le había clavado el primero y parecía que la parte positiva de mi pensar se convertiría en realidad al toque Sarmiento empató y me recalqué a mí mismo ojo con estos equipos chicos no tienen nada que perder y al instante otra vez Chávez con un golazo de cabeza nos ponía arriba 2 a 1 mientras ya se escuchaba en mujer saludando a lo lejos preparando el café los próximos 5 minutos del juego fueron horribles el partido se me vino abajo fallamos en defensas vimos pases malos hacia atrás y por tratar de evitar que la pelota no pase nuestra línea de meta la terminé yo mismo empujando adentro insultaba al viento y como sabía que mi mujer ya se bañaba empecé a gritar a todo pulmón mientras lanzaba el joystick contra el almohadón un par de veces no podía ser que luego de estar arriba dos veces ahora lo perdíamos por goleada y este sería mi último partido por los próximos días muchas veces es mejor despedirse con una victoria y evitar el jugar un partido más retomamos la última parte de este Azolas con Pez gracias a todos por estar acá presentes les cuento que no habíamos grabado no había grabado este Azolas con Pez desde creo que desde agosto de agosto del 2015 aún no salía Pez 2016 estábamos presentando presentando el juego en Argentina tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires que linda la gente de Buenos Aires la gente de la comunidad de Pez la verdad increíble como se portan y todo lo que aportan ellos con con su feedback o sea con la retroalimentación que nos dan para cosas que se pueden mejorar yo sé que todos queremos que muchas cosas queremos más estadios queremos editor estadios queremos no sé que mejoren los árbitros los arqueros y todas esas cosas pero hay que ir paso a paso y yo creo que este año por lo que estoy viendo cómo va cómo viene de la mano del Pez vamos a estar muchos contentos porque hay varias etapas que se van cumpliendo que la venimos pidiendo hace mucho así que les agradezco de eso tenía grabado habíamos hasta grabado un podcast después del viaje a Argentina que nunca salió tampoco a la luz porque la verdad que se vino bastante trabajo no sólo de mi oficina sino que trabajo de Pez trabajo de la familia y bueno el tiempo también uno con su señora entonces bueno ustedes saben cómo es la vida se va todo tan rápido y a veces las olas se nos pasan por encima y después cuando se dio el juego pues quería sólo estar jugando y tratar de balancear ese tiempo de jugar de la familia y tratar de hacer un podcast o grabar algo la verdad que se complica mucho ahora vamos a no tengo más tiempo pero sí lo estamos tratando de de unificar de de ponernos horarios para así poder cumplir con varias metas que tenemos este año para este 2016 para este 2017 Conami va a apostar en muchas cosas no quiero hablar todavía de ese tema lo que sí le quiero decir es que pedirles a ustedes que nos escuchan que que por favor estén acá que por favor la comunicación entre nosotros sea de lo mejor que encuentren en mí un amigo porque la verdad que yo quiero yo soy como ustedes quiero lo mejor para el juego ok si tú quieres lo mejor para el juego yo soy la persona con quien tienes que hablar para así entrar en una conversación y pasar la información a la producción de Konami a la producción de PES si estás acá no vas para joder la vida puedes escribirnos pero no vas a recibir ninguna respuesta porque no me gusta perder tiempo con gente se nota la gente que busca no más maldad y te quiere hacer no más perder el tiempo la verdad que tiempo para perder no tengo así que visiten peznosune.com por favor también sigan a todas a todas las comunidades porque vamos a tratar de este año unir a todas las comunidades de México de Perú de Colombia de Argentina de Chile Brasil y bueno y el resto de países también que tenemos porque tenemos en todos lados comunidades gente que juega el PES hablamos con gente de El Salvador de Costa Rica de Ecuador de Uruguay tenemos gente por todos lados pero la verdad que queremos queremos gente en Panamá también que escribe mucho que por favor nos mantengamos unidos eso es primordial porque si no nos mantenemos unidos no estamos auto goleando nosotros mismos porque tenemos que entablar queremos que llevar todas estas ideas todas sumarlas y llevarlas al equipo de producción para mejorar el PES sigan las cuentas oficiales también de Konami arroba PESLATAM arroba oficial PES por favor sigan a la gente que trabaja en Konami Adam Batty André Bronsoni Eric Bladenieres tenemos ahora también a Sintambir bueno si me siguen a mi en Twitter en arroba Rob y Aaron ustedes saben que yo hago RT que les digo quienes son quien y van van a estar ahí ustedes sabiendo en todas veces yo sé que mucha de esta gente habla inglés y tuitea mucho inglés porque es su idioma pero estaremos siempre ahí tratando de traducirles al instante ustedes ok así que por favor el último tema de esto de este podcast que quiero hacerlo no tan largo las encuestas por favor muchachos las encuestas ustedes que les gusta pedir tanto ayúdenos 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 llenando las encuestas llena la encuesta comparte la encuesta con tus amigos a todos tus amigos que se enojaron que se fueron a jugar FIFA que llenen las encuestas también porque queremos saber por qué se fueron queremos saber exactamente el por qué si fue licencia si fue jugabilidad si fueron los laggers si fueron los arqueros si fueron los árbitros si fueron no sé porque se cansaron de jugar PES queremos saber exactamente cuáles fueron los problemas y qué podríamos hacer para mejorar esa es la idea de Konami tratar de mejorar y tener un juego a la altura de competir con otro juego yo creo que en lo personal ustedes saben mi pensamiento para mí PES y FIFA son dos cosas distintas cada cual busca a su manera representar el fútbol y me gusta que sea así porque la verdad que necesitamos blanco y negro no podemos tener dos juegos negros dos juegos blancos necesitamos una variedad porque hay gente que no le gusta el Barça y le gusta el Real Madrid o viceversa hay gente que son hinchas de River y hay gente que somos hincha de Boca así que en todos lados así Peñarol Contranacional América Chivas no sé Melec Barcelona y bueno seguimos así por todos lados el mundo hablando de clásicos así también es acá en el fútbol y somos fanáticos yo soy un fanático a morir de PES pero por eso quiero que mejore PES no quiero que se quede así ¿me entienden? que mejore que mejore pero necesitamos de todos que mejore no solo de mí de todos porque mis pensamientos no son iguales al de ustedes y que compre un juego no significa queremos que compren todos queremos volver a esos años donde yo sé que va a ser difícil volver a los años donde todos jueguen PES no creo que sea posible FIFA vende al por mayor ok pero sí quiero que los que jueguen PES estén contentísimos de jugar PES ¿me entiendes? no me gusta a veces ver gente disgustada pero aunque el fútbol es así yo soy hincha de Boca pero no estoy contento pero sigo siendo hincha de Boca ¿me entiendes? entonces así es el fútbol porque Boca tengo una mala temporada yo no me voy a ir a River si River quedó campeón de América o fue a Japón yo no me hice hincha de River así para mí así mismo es el PES entonces yo quiero que el PES siga mejorando yo quiero que el PES sea campeón este año yo quiero que el PES llegue a Japón a jugar la final ¿me entiendes? entonces tenemos que mejorar el juego tenemos que tener mejores jugadores cada vez mejor producción cada vez mejores herramientas de trabajo y llevarlo ahí a veces es difícil porque competimos con gente que tiene licencias exclusivas ¿me entiendes? no podemos tener el Bayern Levenkussen que ustedes siempre piden no podemos tener al Chelsea como ustedes siempre piden no podemos tener la Premier League toda licenciada no podemos o sea es imposible porque son licencias no negociables ¿ok? pero lo que sí podemos es hacer que esta pelota ruede como la vida real que cada vez que apastemos el cuadrado sintamos como que ese sentimiento de que pateamos con nuestros pies eso sí se puede hacer eso para eso no hay licencia para un cabezazo y sentir y escuchar esa red moverse y salir gritando por la casa gritando ese gol para eso no necesitamos licencia así que queremos el fútbol yo no quiero licencia yo quiero mejor fútbol así que este año vamos por eso aquí está se termina el Azolas Azolas con Pez los dejo muchachos gracias gracias deja tu like comparte y estaremos pronto en 10 días con otro nuevo paquete de datos y por qué no con otro podcast así los dejo chao esto fue Azolas con Pez chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.